Imagínate que nos dio el espacio de la retorquito. Piensa que es muy lista. Nosotros sigamos haciendo como que no nos damos cuenta. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, ay, ay! Rodrigo González explotó con todo contra Janet Barbosa luego de ver cómo la popular Rulitos ignoraba a su reportera a tal punto de darle la espalda. Atención con otros temas, así que te agradezco. ¿Por qué no hacerme la culpa, Janet? Imagínate que nos dio el espacio de la retorquitos. No lo puedo creer. Esto molestó a Peluchín, quien a través de una videollamada aprovechó un despotricar con todo y contra todo con la pinky de Etel. Estrategia de me hago la ofendida, mejor para salir huyendo. Como me haya estado fastidiando y hay algo de lo que me puedo agarrar para hacerme la loca, la retorquitos se agarró de eso. En ese sentido aprovechó para recordar que la animadora no quiso responder el por qué se estacionó en un espacio para discapacitados. La respuesta que todos queríamos escuchar nunca llegó, porque la verdad es que no tiene justificación para lo que hizo. Pero como ella piensa que es astuta, piensa que es muy lista, nosotros sigamos haciendo como que no nos damos cuenta. Ay, ay, ay. Y aunque esto no terminaría aquí, pues Gigi recalcó que la prensa solo hace su chamba. Va, no solamente porque nos invitan a una obra de teatro, se va a hablar de la obra de teatro. Obviamente se... Pero ella sabe perfectamente que es así. Ella lo sabe. Y ella también lo dice cuando termina una nota y alguien no les quiere declarar. Chapa esa flor, Janetcita. Y es que Peluchín se las sabe todas. O como cuando se queja de la gente que en América se ve que no le tiene mucha simpatía. Entre ellos, Oscar del Hostal. ¿Te acuerdas que la vez pasada mandó un indirecto también? ¿Cómo se pica cuando alguien no le quiere hablar? ¿O cuando alguien no quiere declarar para su programa? Esto es fuego puro. Todos los días actúa. Todos los días actúa. Va a ser de cruella. Y finge que sigue con el cargacarteras. Es un capeo entonces. Bueno. Ah, pero si pensabas que Rodrigo había sacado todos sus dardos, te equivocas. Así que mejor, Janet, prepárate una manzanilla para los nervios. Fíjate cómo tiene que fingir y cómo tiene que actuar, que tiene que hacer como que le cae bien la farisela, cuando toda la vida la detestó y eso lo sabemos todos. Claro, pero Dios, pero... Bueno. Hay que llevar la canasta a la vida. Hay que llevar la canasta a la vida. Hay que llevar la canasta a la vida. Ay, qué escándalo. Y hablando de fariseladas, perdón, de Yise, Rodrigo no se olvidó de la hija de la ceñito. Y si alguien tiene que reemplazar a Victoria Rufo, no va a ser la Retroquito. Va a ser la fariselita. Que hay alguien que llore como Victoria Rufo con ella. Se pasó de frío. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!